No me arrepiento por haber sido una aventura pasajera de tu tonto experimento. No fue mi culpa haberle dado el corazón a quien no tiene sentimientos y me perdí creyendo en ti. No me arrepiento. La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo. Y si algún día te das cuenta de tu error, esa es decisión del tiempo. Decidí dejarte ir. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía. No me arrepiento. No será fácil levantarme pero no seré la víctima del cuento. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me lograste engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía. Te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vida. Te juro que voy a olvidarte. Te juro que voy a olvidarte. Te juro que voy a olvidarte. Gracias.